Vestas ya no está presente en León. La multinacional danesa ha abandonado completamente la provincia, a pesar de que su marca sigue estando en el polígono de Villadangos del Páramo. Network Steel, que el pasado mes de diciembre firmó de manera oficial el acuerdo de compra de la planta a Vestas, comenzará las labores de limpieza y mantenimiento el próximo 14 de enero. Los trabajadores mayores de 54 años que este 2 de enero deberían empezar las labores como reten con la nueva empresa, tal como se acordó en la negociación, han sido avisados de un aplazamiento del inicio de la actividad. Por su parte, Network Steel ya ha dado de alta a este grupo de empleados, aunque no se hayan comenzado las labores. La fábrica de Villadangos mantiene el nombre de Vestas en las paredes y las garitas, mientras las campas de la factoría apilan restos de lo que un día fue una de las mejores y más competitivas empresas de la multinacional. Mientras, los más de 400 trabajadores que Vestas despedía seguirán dados de alta unos días más hasta cumplir el periodo de vacaciones que la empresa les adeudaba. Nada se les ha comunicado de esa bolsa de empleo que un día apareció en el tablón y en la que solo vieron una oportunidad de que Vestas se ahorrase parte de la indemnización sin ninguna garantía.